Hombres mayores de edad del municipio y poblaciones aledañas tienen la posibilidad de definir su situación militar hasta este sábado 8 de abril, en una jornada especial dirigida a víctimas del conflicto y población en general, desarrollada en el Parque Educativo El Santuario, donde algunos asistentes manifestaron falencias en la organización del proceso. Esta campaña es buena, pero lo que pasa es que son muy desordenados. Primero dicen unas cosas, salen con otras, entonces me parece que debería haber un mejor orden, una mejor logística en estos temas. Estamos desde las 4 de la mañana a cabeza a la hora que no nos han atendido. Por su parte, el coronel del Ejército, Andrés Arcos, señaló que lo más importante es tener la documentación al día y contar con tiempo disponible. El valor del trámite es determinado luego de un estudio socioeconómico, que posteriormente puede ser cancelado en las instalaciones del Parque Educativo. Lo ideal es que un joven en el transcurso del día pueda lograr culminar este tipo de actividades, pero por lo general, por la situación de internet, de la conectividad, siempre eso nos dificulta enlazarnos con la plataforma y eso hace que el proceso sea un poco lento. Aquellos jóvenes que no logren llevar a cabo, a feliz término, el definir su situación militar, lo pueden hacer en la siguiente semana o posteriormente, o en unos 15 días, después de Semana Santa, lo pueden hacer en el Distrito Militar número 26, con el único fin de que lo que están haciendo acá no se pierda. Durante esta jornada, el Ejército Nacional espera beneficiar a por lo menos 600 personas.